Tengo a ver el gobernador en línea, Ale. Perfecto, vamos a apuntarlo entonces. Ok, lo apuntarlo. Gobernador. Gobernador. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esta vez que ha habido una exposición en las facilidades, obviamente, que a los todos de la manera, se tiene que decir que yo le conozco a su presidente inmediatamente. Toda la unidad de tanto policía, por bueno, están activadas. Se ha estado llamando a municipios aledaños. El doctor Lorenzo González envió un equipo de emergencias del centro médico. Obviamente, emergencias médicas arrastradas también. Obviamente, lo importante es que la gente no se acerque. Que la gente permita que todo el equipo de emergencias pueda llegar inmediatamente. Que haya un flujo vehicular adecuado para todos los vehículos de emergencias. Que en este caso van a ser docenas y docenas. O sea, que le pedimos a la población que se mantenga en su casa, que no haya curiosos.